hola bienvenidos a este canal como siempre me da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy nos toca hablar de un grande del cine definitivamente la época en la que él trabajó en el cine quedó plasmada por supuesto por la violencia por la acción por la audacia y sobre todo él es una estrella de esa época hoy vamos a recordar la vida la historia las anécdotas lo bueno lo malo de miguel ángel rodríguez acompáñame a descubrir su historia miguel ángel rodríguez el actor mexicano conocido como el judicial por la famosa película del mismo nombre que hizo en 1984 ha realizado más de 500 películas y ha actuado en telenovelas de televisa y de telemundo principalmente que fue de miguel ángel rodríguez a continuación pero recuerda recuerda darle me gusta este vídeo para que sigamos presentando biografías historias de tus famosos de tus actores dale en este momento un me gusta pero también te puedes suscribir además de que actives la campanita para que te avise cuando hemos subido un nuevo vídeo el actor miguel ángel rodríguez también conocido como el rambo mexicano nació en los reyes de salgado michoacán hace 68 años pero se crió en el barrio bravo de tepito en la ciudad de méxico a donde su padre de profesión zapatero emigró junto a toda su familia su esposa y sus siete hijos siendo muy joven miguel ángel se inició en el deporte animado por su padre y aprendió varias disciplinas como lucha olímpica gimnasia y fisicoculturismo pero también desde pequeño se le despertó el interés por lo artístico aprendiendo a tocar la guitarra la armónica y sobre todo a cantar fue descubierto a los 22 años por una promotora de artistas en el gimnasio donde se ejercitaba en la ciudad de méxico su impresionante físico le abrió las puertas del cine pero su talento fue el que lo sostuvo hasta el día de hoy su primer trabajo en la pantalla grande fue en la cinta la puerta falsa en 1977 al lado de jorge luque cuyo tema principal era sobre las drogas luego vendría mil caminos tiene la muerte y posteriormente crónica roja en 1979 cintas de acción en las que iba creciendo en importancia su participación hasta que llegó la cinta que lo lanzó al estrellato juan charrasqueado y gavino barrera cinta protagonizada por vicente fernández con la participación de blanca guerra y por supuesto miguel ángel rodríguez también con vicente fernández trabajó en sus siguientes cintas de principios de los ochentas un hombre llamado el diablo y el embustero que fueron grandes éxitos de taquilla a partir de entonces miguel ángel rodríguez decide tomarse más en serio su carrera y decide tomar clases de actuación con reconocidos maestros como alejandro jodorowsky y demetrio zarrás pero sin duda la cinta que le cambió la vida fue el judicial filmada en 1984 en la que miguel ángel era el judicial y actuaba al lado de armando silvestre y rebeca silva una cinta de acción que lo convirtió en uno de los actores más taquilleros del cine nacional en los años ochentas trabajando con las actrices más bellas en la pantalla como maribel guardia en furia en la sangre a finales de los ochentas o con felicia mercado en la cinta la voz de los caracoles sin faltar y se la vega su amiga dentro y fuera de la pantalla el actor también ha hecho comedia en cintas como el coyote emplumado también de los años ochentas con la popular actriz de comedia maria elena velasco la india maría y como director le tocó dirigir a su gran amiga la recientemente fallecida y se la vega en una de las últimas cintas de la actriz guatemala 1982 en televisión ha trabajado en telenovelas al lado de lucía méndez en señora tentación para la cadena telemundo así como bajo el mismo cielo al lado del actor gabriel porras y eva la trailera la última telenovela que hizo edith gonzález también en telemundo y con talía en rosa linda para televisa hace algunos años el actor emigró a los ángeles california donde ha continuado su carrera como actor y director de cine junto a su esposa ruth y como evangelista predicando la palabra de dios en importantes auditorios y estadios de méxico en sudamérica y en eeuu su vida no ha estado exenta de situaciones complicadas precisamente a inicios de este 2021 en enero se dio a conocer que el actor atravesó por un estado grave de salud sin especificar qué tipo de padecimiento lo aquejaba afortunadamente unos días después el actor se recuperó y en sus redes sociales externó su alegría por estar vivo siempre agradeciendo a dios y sus fans por sus oraciones otro momento triste en la vida del actor fue cuando por culpa de la fama perdió el piso y se alejó de su familia quedándose solo en medio gran depresión pero más difícil fue perder a su padre con quien no pudo estar al momento de su muerte algo que no se podía perdonar a sí mismo hasta que encontró el camino a cristo y aprendió a perdonarse y a valorar a sus seres queridos en la actualidad el querido actor mexicano está saludable y muy presente con sus fans en las redes sociales con quienes mantiene comunicación muy frecuente sigue trabajando en su gran pasión el cine pero ahora con los pies en la tierra gracias a que encontró muy a tiempo a amar al señor un gran actor que todavía tiene mucho mucho que dar al espectáculo tú lo recuerdas tú tú lo recuerdas y es así o recuerdas que tu papá o tu abuelo veía esas películas pues deja un comentario recuerda un poco lo que te gustaba de miguel ángel rodríguez o cuando lo viste en televisión o cuando lo viste en cine deja un comentario y suscríbete a este canal un comentario y suscríbete a mi canal y suscríbete a este canal de agregación esta Gracias por ver el video. 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 Gracias.